Y donde encuentro esos, esos besos que me enamoran y me dejan siempre ileso Donde encuentro esos, esos besos que me enamoran y me dejan siempre preso Donde encuentro esos, esos besos que me enamoran y me dejan siempre preso Donde encuentro esos, esos besos que me enamoran y me tienen siempre preso Dígame dónde lo consigo, que hace mucho no me siento vivo Yo que estaba esperando tu abrigo queriendo dormir pero sueño contigo Se siente fría la casa, porque no está no me abraza El corazón me amenaza, me dice que como tú ya estás en casa Por fuera no voy a morir, por dentro me muero por ti Dime qué quieres de mí, si lo he dado todo por ti Yo nunca hablé mal de ti, pero tú si hablaste mierda de mí Yo no quisiera insistir, pero es que tú estás hecha para mí Si todavía me quieres como antes Te juro que esto no es interesante Yo sé que en nuestro amor yo fui un farsante Pero en la noche viví lo que hago es recordarte ¿Dónde encuentro esos, esos besos que me enamoran y me dejan siempre ileso? ¿Dónde encuentro esos, esos besos que me enamoran y me dejan siempre preso? ¿Dónde encuentro esos, esos besos que me enamoran y me dejan siempre preso? ¿Dónde encuentro esos, esos besos que me enamoran y me dejan siempre preso? ¡Suscríbete al canal!